Es bastante doloroso, bastante difícil para mí no poder ver a mi única hija, porque ella con grandes propósitos, con grandes ilusiones se vino para poder ayudar a nosotros. Pero no pudo alcanzar esa meta. Es bastante difícil, bastante, porque nos han arrancado parte de nuestra vida. Estamos aquí porque necesitamos ayuda para encontrar a nuestra hija desaparecida. Ella buscaba trabajo, llevaba su currículo a una parte, a otra parte, pero nunca encontró. Por eso decidió venir acá a buscar un futuro para ella y para nosotros. Desde que desapareció el 6 de agosto del 2015, no volvimos a saber absolutamente nada de ella. Es bastante difícil, porque ella decía que ella quería ayudar y que ella estaba para cuidarlo a nosotros. Siento dolor y siento tristeza de no poder saber de ella. Viva o muerta, nosotros necesitamos saber de ella. No estará en esta zozobra, no estará en este dolor pensando cómo está, qué estará pasando, qué estará viviendo. Estará sufriendo o será feliz, no lo sé. Le diría que donde quiera que se encuentre, la amo y que siempre está en mi corazón. Que en ningún momento sea apartado de mi mente, de mi corazón, que la amo mucho. Mucho. Día y noche nosotros nos vamos, esperamos. Algo. Día y noche los demás. Día y noche. Día y noche. Gracias por ver el video